Muy buenos días. La verdad es que han sido 150 cuadros sanitarios que han estado ojo a visor y han puesto su demanda en tiempo y forma. 150 cuadros sanitarios a los que la justicia les ha dado la razón y que obliga a la Generalitat de Valencia a endirzarles con cantidades que oscilan entre los 5.000 y los casi 50.000 euros. Todo porque estuvieron desprotegidos durante la primera oleada del COVID. Lo que sucede es que esta sentencia le va a suponer un palo económico a la Generalitat pero por supuesto también es un palo moral para el gobierno de España. Ese gobierno de España que dijo que no había que preocuparse, que no pasaba nada, luego que esto no se podía saber, etc. Un gobierno de España que se hubiera merecido tener sentencias o mejor dicho, se hubiera merecido tener un montón de demandas porque el gobierno de España hizo caso omiso a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud a las advertencias que se emitieron desde Europa. Dejaron que cientos y cientos de muertos diariamente cayeran, se produjeran en nuestro país. Insisto, desgraciadamente muchos sanitarios no van a poder ver ni un euro porque no pusieron demandas en su debido momento. Pero repito, esto es un palo, esto es un palo para el discurso triunfalista de Pedro Sánchez el que dijo que había salvado 450.000 o 500.000 vidas. ¡Qué auténtica vergüenza, señores! Y insisto, un aplauso para esos valientes sanitarios que han sabido imponerse a las complicaciones y a los obstáculos puestos desde las administraciones públicas. En este caso, desde el gobierno de España y desde la Generalitat Valenciana.